Le pegó Maradona al arco, le busca Maradona, Boca Junior 4, San Lorenzo 0, Diego Armando Maradona. Si bien va a ser una coma la pelota, la barrera no está muy bien puesta, el arquero esperaba el envío por el otro lado y se le mete justito abajo, junto a su palo derecho. Le pegó muy bien, como vemos ahora Maradona, pero insistimos, la barrera no estaba totalmente bien ubicada.